Música El jugador del partido, Juan Falcán, hoy marcando doblete y que por supuesto se convierte en el goleador de la historia del equipo del Zamora. Juan, tu saludo a toda esa fanaticada, por supuesto, hablando de lo que fue este empate en el día de hoy, donde se suma un punto importante y con una gran actuación del partido. Sí, bueno, primero que nada agradecerle a Dios por los goles, por sumar este punto que a pesar de todo creo que sumar acá es bastante importante, que es un rival difícil, un poco triste porque pudimos llevarnos los tres puntos, que sería algo muy favorable para nosotros, pero bueno, se sumó, importante es y bueno, rescatar el sacrificio y las ganas y la actitud de todos mis compañeros, creo que hicieron un gran esfuerzo, sin su esfuerzo no se hubiera sumado y bueno, también por ahí contento y agradecido con la fanaticada que se acercó esta noche hasta acá para apoyarnos y también a la que estuvo poniente de allá de Varinas también. Recibir la segunda mención, muestra ella a la cámara, la segunda mención como mejor jugador del partido, algo importante de la carrera también y en este trampolín como es la Copa Libertadores de América. Sí, sin duda, la verdad agradecido y la gloria sea para Dios porque ganar este tipo de premio es bastante bonito, bastante importante, creo que ha sido producto del trabajo, del esfuerzo de llevar a las canchas lo que te indican los profesores y bueno, mis compañeros también tienen que ver mucho en esto porque sin ellos nada de esto pasaría y bueno, pasar la página, dependemos de nosotros mismos y se nos viene un partido en casa que debemos sumar como sea. Hay oportunidades todavía posibles de clasificar octavo, partido internacional, luego visitar al Mineiro, ¿se mantiene esta esperanza dentro del camerino, del equipo? Sí, sin duda, como yo le he dicho, cuando uno suma siempre van a haber probabilidades, está difícil, pero bueno, se sumó, nos queda un partido en casa, donde también tenemos que sumar los tres puntos como sea para seguir con la esperanza y la probabilidad de poder pasar de fase, pero bueno, ya nos tocará trabajar duro en base a las indicaciones del profesor con su cuerpo técnico para llegar a como empiece el partido. Un mensaje final para toda esa fanaticada que está en Marinas, también la que vino acá al estadio, que estuvo pendiente de lo que fue este gran encuentro ante el Independiente de Santa Fe. No, bueno, agradecido, no solo yo, sino todos mis compañeros con ellos por su apoyo, de verdad contento, eso nos motiva mucho a hacer este tipo de cosas, esforzarnos y darle todo por el todo entreterreno de juego y bueno, hacerles ese llamado para que sigan a la lado de nosotros, que nosotros seguiremos trabajando duro para pelear esto hasta el final. Juan Falcón, luego de lo que fue este empate ante el conjunto del Independiente de Santa Fe, dos por dos y por supuesto el equipo estará viajando el día de mañana miércoles en horas de la mañana tierras venezolanas para iniciar lo que va a ser la preparación al partido del próximo 25 ante el conjunto del Nacional de Paraguay. Para los servicios informativos del Zamora Fútbol Club, reportó Peter Herrera. ¡Gracias!